Un saludo muy afectuoso para todos los colegas y estudiantes de las diferentes regiones. Hoy vengo con la temática de cálculo y registro del IUE. Este tema del IUE es bien delicado, ya que hay que ver que este IUE calculado, el monto que hayamos hallado, hay que ver cuánto va a ser compensable en la siguiente gestión. Podemos encontrarnos con tres situaciones, y eso lo hablo acá en el libro de Estados Financieros y Ciencias, que es de mi autoría. La primera situación podría ser de que el IUE sea compensable del 100%, que es el caso que vamos a ver en este video. El segundo caso es que no sea compensable, nada, sea 0% de compensación con el IT. El tercer caso es que sea compensable un porcentaje, y la diferencia no se pueda compensar. Entonces nos encontramos con esas tres situaciones. Y acá en el libro de Estados Financieros y Ciencias, van a poder verlo, eso, ¿verdad? Acá vamos a ver específicamente el IUE compensable el 100%, lo cual también acá lo veo en el libro de Sociedades Comerciales. Que esto lo llevo en la materia de contabilidad 3. Y para mis estudiantes, pues, estoy elaborando también este libro, aprovechando, ¿no? Para los que no me conocen, mi nombre es Johnny Quintana Álvarez, y sin más preámbulo, ¡iniciemos! Antes de ver el ejemplo, acá tengo un estado de los estados con esores, ¿ya? Vamos a ir directamente a los esores. Utilidad antes de IUE y reservas. Acá, la utilidad de operación más otros ingresos menos otros gastos, directamente nos daría lo que es la utilidad antes de impuestos. Lo que estaría mal sería esto de reservas. Las reservas no es cuenta de ingreso ni de gasto, no tendría que estar en el estado de resultados, ¿ya? La reserva legal tiene que estar en patrimonio, o sea, en el balance general, ¿sí? Entonces, esto ya está mal. Ahora, otro error sería de que acá el IUE directamente le hace el cálculo directamente a los 60.000, ¿verdad? Fíjense, 60.000 por 25% es 15.000. Nosotros vamos a ver el cálculo del IUE de manera apropiada, correcta, considerando los diferentes elementos. Bien, por si acaso, esto, este ejemplito que os estoy mostrando se encuentra en el capítulo 16 de libro Contabilidades Sociales, o sea, Sociedades Comerciales. Entonces, ahí está, como hay subtítulos, 5.2, es otro relacionado con el estado de resultados, ¿sí? Los que quieran ver el detalle de todo esto. Venimos ahora a resolver esto, este ejemplito pequeño que tengo, para determinar el IUE. Acá tengo el estado de cálculo del IUE. Vamos a detallarlo. Este es de la gestión 2019. Se parte de lo que es el resultado contable, o sea, la utilidad antes de IUE. Ya, se parte de ahí. Vamos a colocarlo. Estaba contable. Aquí en el estado de resultados es utilidad antes de impuestos. Este es otro ejemplo, no es como el ejemplo anterior, la verdad. Cuidado que estemos confundiendo. Bien, para este ejemplo, tenemos un resultado contable de 176.000 goleanos. Ya. A este resultado contable, o utilidad antes de impuestos, 176.000, se suma, según normativa tributaria, los gastos no deducibles. Ya. Vamos a colocar acá, gastos no deducibles. ¿Qué son los gastos no deducibles? Aquellos gastos que no cumplen con el decreto supremo 24.051, que es el reglamento del IUE. ¿Sí? Acá, para este ejemplito, vamos a colocarnos, eh... Bueno, podemos colocarnos valor de boleanos 10.000. Ya, obviamente que aquí hay que detallar qué gastos se trata. Un ejemplo de gastos no deducibles sería, eh... Pago de sueldos sin que ese personal se encuentre afiliado en la caja de salud o en las AGPs. Ya. Nos está cumpliendo con la normativa tributaria. Entonces, eh... El decreto supremo 24.051, normativa tributaria, nos indica que este gasto es no deducible. ¿Está bien? Bueno, hay más gastos no deducibles, ¿no? Según el decreto supremo. Otro ejemplo de gastos no deducible sería los gastos sin factura, que no se hayan hecho la retención tributaria. Entonces, en este caso también hay que detallar acá eso. Para este ejemplito pequeño, 10.000 bolias nada más. ¿Ya? Y menos ingresos no imponibles. ¿Qué son los ingresos no imponibles? Un ejemplo. Dos ingresos de fuente externa. Del extranjero. De empresas que tienen ingresos del extranjero. Acá va a considerar los ingresos no imponibles. Para este ejemplo, vamos a colocar 0. ¿Está bien? Ahora, hay algo que notar acá. Fíjense que los gastos no deducibles están con signo positivo. Va a sumar. Lo que en el estado de los estados este gasto se iban a restar, acá está viniendo a sumar. Fíjense que es lo contrario, ¿no? Los ingresos no imponibles. Estos ingresos en el estado de los estados estaban sumando. Acá viene a restar lo contrario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ahora, aplicamos acá esta fórmula, ¿no? Restado contable, más gastos no desibles, menos ingresos no imponibles. Vamos a tener el resultado imponible. ¿Ya? Y en este caso sería el resultado imponible 186.000 booleanos. Sobre este resultado imponible recién hacemos el cálculo del IUE. ¿Ya? Y nos da 46.500. Que era muy diferente pues sacar el IUE directamente de 176.000, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es este procedimiento. Pero está imponible es el cálculo del IUE. Fíjense esta parte de acá. Ahora, ya tengo el IUE. Es 46.500. La normativa tributaria me dice que puedo restarme, o sea, puedo deducirme o puedo compensarme. Dos menos deducciones, compensaciones. ¿Qué puedo deducirme o qué puedo compensarme? Las pérdidas de gestiones anteriores. ¿Hasta cuantas? Hasta tres gestiones anteriores. Pero esas pérdidas tienen que ser sin actualizar. Ojo, ¿no? Con esa parte. En la contabilidad las pérdidas están actualizadas. Entonces, esto tengo que sacarlo de del SIAD. ¿Sí? En el SIAD tenemos el controlcito pues de las pérdidas de gestiones anteriores. Entonces, lo traemos de ahí. Bien, acá tenemos la pérdida de la gestión anterior, 2018, porque no se olviden que estamos en la gestión de 2019 para este ejemplo. Y hacemos el cálculo del 25%. Bueno, acá tengo la pérdida sin actualizar, 9500. En la contabilidad debe estar actualizado. Voy a colocar un ejemplo de 10.000. Imagínense, no coloco lo de la contabilidad. Coloco lo del SIAD. sin actualizar. Y acá, 46.000 menos 2375. Vamos a tener ya un importe y este importe sería el IV por pagar. Tenemos un IV por pagar de 44.125. Este IV por pagar lo podemos compensar con el IT. siempre y cuando haya pagado el IV. El IV pagado efectivamente tenemos derecho a compensarnos con el IT. Esto lo va a poder compensar en la siguiente gestión, en la gestión 2020. Ya que nos encontramos en la gestión 2019. Una vez que pague el IV efectivamente. Aproximadamente va a tener derecho a compensación aproximadamente un año. Ahora, si paga más antes se va a tener más tiempito, más de un año. Ahora, si paga muy después ya también espera mucho para pagar el IV, entonces va a ser menos de un año también. Depende mucho esto de la planificación tributaria del IV y del pago efectivo, ¿verdad? Para nuestro ejemplo habíamos considerado de que el IV se compensa al 100% con el IT. ¿Sí? Entonces, el 31 de diciembre hacemos el registro del IV y voy a compensar. Esta sería una cuenta de activo contra IV por pagar. ¿Sí? En nuestro caso se compensa el 100%, ¿verdad? Por eso sería este registro. El registro de compensación de la pérdida para disminuir el IV acá planteo el registro. Muchos no hacen este registro, ¿no? Pero lo correcto es nomás hacer el registro, más si se trata de una sociedad, ¿no? Acá el DB registro utilidad de la gestión 2019 2375 Esto se va pero no se va a la renta, no se va a impuestos nacionales. No vamos a pagar este importe, sino que lo estamos compensando con la pérdida de gestión anterior. O sea que se queda dentro de la empresa, ¿verdad? Se queda dentro de la empresa. El dinero no sale de la empresa. No se va a los socios, no se va a la renta, nada. Se queda para la empresa. Estos dos registros se pueden hacer en uno solo igual, ¿verdad? Ahí está, en uno solo. Y con esto terminamos. Si usted quiere un video así cortito como el que hicimos de los libros de acá o de los últimos libros, no se olviden comentar pues acá en YouTube el nombre del libro y el capítulo. ¿Sí? Y también puedes recomendarle el libro de acá de mi colega similar fuente. Bueno, muchas gracias por su atención. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube Johnny Quintana y regalarme pues un me gusta a este video. Sin más que decir, chau chau.